hola hola que tal soy dariel de ok games bueno elax estoy haciendo una prueba de sonido bueno va a ser con este juego que se llama rbg colors es un juego mío no está terminado no está terminado ni siquiera tiene yo creo que mis cinco minutos de gameplay realmente lo empecé a hacer este ya hace un par de años en el trabajo lo hacía pues inspirado mucho no en winter como podrán ver tiene su misma paleta de colores o sea imagínense los este los recursos del autor pues los vi y los copié porque trato de imitar este 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 estilo no está rico pero bueno quiero ver si mi voz se escucha bien y mientras juego mi juego es sólo la introducción y no se preocupen no dura nada en cuanto empieza el juego se acaba la emoción every morning the same si cada mañana es lo mismo es temprano en la mañana debería ir a trabajar otra vez pero cuál es la razón cuál es mi meta este trabajo debo levantarme muy temprano en la mañana todos los días para hacer esta mierda voy a renunciar pronto este trabajo ya no lo necesito más pero similar si lo hago mi novia estará enojada aquí no importa ya pasó todo el día diciéndome que debo preocuparme más por mi trabajo por mi familia y por mí mismo a veces ella es es tan molesta cuál es el problema el bus no está aquí aún es casi tiempo de ir a trabajar te lo he dicho ya cada mañana cada mañana es lo mismo por ahí hay otra versión la verdad tengo como tres carpetas que se llaman igualer billy colors este pero ya hay versiones donde el menú de inicio está en inglés donde está en español y pues prácticamente cambian varias cositas me gustaría algún día acabar este juego si ven pues los árboles son los de wíder nada más están modificados son gorditos sí y si hay modificaciones es por eso esa bus stop también la hice yo la florecita también el diente de león que está ahí al lado y bueno cositas y no el pastito y que se ve también lo lo modifique lo hice yo este pues ahora se aprende se aprende no este no no incito a que roban recursos nada de eso pero hay que aprender a hacerlos y o sea me gusta ese ese estilo lo imito y luego creo el mío propio pero pues si ni siquiera lo puedes imitar ni siquiera lo puedes modificar pues ahí ya significa pues que no tienes tu habilidades gráficas y no es nada sorprenderse mucho nosotros no tenemos imaginación para este poder dibujar a pixel es realmente dibujar pequeño y bueno tiene sus detalles no como sea continuemos el bus no vino hoy mejor que vaya a mi casa estoy muy cansado por ejemplo aquí se le corta el pelo no jajaja es ahí un guiño que no se puede evitar pero bueno vamos a ver aquí no no le he puesto nada la florecita si es esto una flor si el monito este pues lo ven es diferente no al de Wither este monito lo modifique realmente antes era era ok del juego Ghostsburg 2 era ok la enfermera y pues lo modifica y este pues se ven sus rasgos no la carita cuadrada y todo eso es eso es prácticamente lo que hizo este autor Moga el cuerpo de sus juegos me gustan mucho uy miren aquí estos deberían estar como que me permitan no pasar por debajo de ellos y no así como por aquí y ahí ahí no estaba no sé cuál sea la versión modificada aquí no más está este mapa eh y la musiquita de fondo este bueno estoy calando ahí una configuración nueva del micrófono le instalé un driver a ver si no se escucha tengo el ventelo prendido pero lo que más me importa es que no se escuche un ruido del micrófono que es lo que más me molesto este como les decía esta persona Moga es su personaje nada más lo hice ahí a mi modo lo modifique y lo hice verde no los cuatro colores de que usaba la Game Boy en ese tiempo los cuatro tonalidades de verde este tenía más mapas tenía más mapas tenía como tres tres mapas más pero realmente se me borró no supe dónde quedó así como el personaje yo también renuncié a ese trabajo donde hacía mi juego y no supe en qué memoria quedó el juego este se rescató lo que había en internet afortunadamente lo que había guardado yo antes pero pues los otros mapas no están de estas maneras no tienen mucho trabajo realmente es poquito bueno con esto yo creo que concluyo mi prueba y espero os haya gustado algún día me animaré a terminar no lo sé pero bueno espero os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima bye bye